Rapazes desde el comienzo del video, permíteme invitar a que no te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar a otra revancha de final que se llevó a cabo este mismo año, de hecho en la God Level Bueno, parte de esa dupla que se llevó, que llegó a la final de God Level, vale Estoy hablando de la batalla entre dos leyendas del freestyle como lo son Asesino vs Skone Esto se llevó a cabo en el evento Otumba que fue aquí en México, en la ciudad de Toluca Y pues que se llevaron batallas entre españoles y mexicanos Entonces, la verdad se dieron buenos enfrentamientos, ya vimos el de Chuty vs Dominic Que si no lo has visto, pues te dejo el link en la parte de la descripción Y si no, pues en mi canal, estate atento porque esta semana han estado y van a seguir subiéndose videos a lo loco Recompensando la semana pasada que estuve en activo, vale Por cierto, también vamos a tener FMS Argentina Esta vez se juntó muchas cosas, pero bueno, no importa Tengo tiempo y creo que lo voy a hacer Y sobre todo tengo ganas, que es lo más importante Pero ya me enrollé tanto con el intro Que solo me queda decirte que te dejo el link de la batalla en la descripción Porque el video obviamente no me pertenece Y vamos a darle Cabe mencionar que tenemos a dos campeones internacionales en vivo, batallando en Toluca Quiero esa mano arriba mi gente, todo el mundo con la mano arriba ¿Hay energía o no hay energía? ¡Eh! 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 ¡En tres, dos, uno! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Hoy no es el miércoles Es un día después y ahora tú lo ves Llegamos aquí en el Edomex Recibiendo computazos de Hércules Así ya los ves, aquí ya te educa Hoy vengo haciendo que te muevas la nuca Voy a apuntarte, a darte como una bazooka Mauricio te trajo chorizo estilo Toluca Así ya ves como no era mentira Ahorita vengo haciendo flow y te da la gira Hoy mi rima te respeta Aquí es un diablo Pero solo es el de bicicleta ¡Uh! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Y de plano verás que mi flow es el que representa Mi flow secuela Te da la escuela Este es un diablo Pero de la pastorela ¡Uh! Yo soy un pastor Que es un centinela No sentí nada Te da secuela Hoy vengo haciendo rimas que devores Y dejo tu materia gris pintada de colores ¡Última! Igual que tu cinte Yo soy de los mejores Haciendo rimas Sabes que mi estilo es hermoso Soy el bastardo Te lanzo petardos grandiosos Y gano en Toluca como Cardoso ¡Tiempo! ¡Un minuto! Regular, ¿vale? Ok, ahora me toca a mí ¿Vosotros estáis listos? ¿Vosotros estáis listos? Terminó bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está la mano? Que no se ven Ok, 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 ok Populismo con lo de Cardoso y Toluca, ¿vale? Un equipo de fútbol de aquí Asesino, qué pena Asesino, tu condena S-K-O-N-E Siempre desespera Tú hablas de Hércules en esta condena Pero por tu cuerpo, bro Eres la cabra que lo entrena Así que mete la ropera Vaya lo que digo Cuando tengo el micrófono Sabes, soy el puto amo Por el chorizo levantamos la mano Que el otro día comiste Chorizo colombiano Te vas a partir Cuando acarro el mic Neno, el mejor del underground Yo voy en bicicleta Encima del underground No por diablo Porque esto es una prueba de G-Sau Oye, locura Estoy respondiendo todo, pana Raptor Esto no lo organizaba Yo sé que contra mí te tocaba Te preparaste tantas rimas Para nada Yo sé, soy así terminado Levantame las manos Yo soy el puto amo Está claro del milagro Pero yo soy ateo No creo ni en Dios Ni en el diablo Última Me queda más Me queda más de peras Si insulté a cuatro FMS enteras Siete putas mexicanas No son un problema Más hiriente Y más punch Por parte de Skone Me gustó más como lo rapeó Asesino Pero sí se me hace que Los golpes fueron Fueron más acertados Por parte de Skone ¿Vale? Así que vamos a ver Cómo continúa esto Skone es América Asesino es Europa Estamos listos Ok No, eso era al revés Pero bueno Esto está siendo épico Ey, ey, ey Quiero escuchar Todo Toluca Entró Tres, dos, uno Mírame como tu millo Pardillo Vengo tu millo Estoy cayendo Un, dos, tres One, two Como un martillo El puente de Brooklyn Lo ha visto chiquillo Pero el doble de peso Soporta tus topillos Lo que te digo Cabrón Estoy rapeando como quieras Negro, yo soy en sí Américona cuando fluyo Con orgullo sobre el beat Esto de rapear Me parezco a Nace en Queen Yo tengo actitud Me he criado en Queen Si la reina eres tú Te lo digo como quieras Yo maniga Demostrando por ejemplo Que Colombia Es algo más que cocaína Anda tira Algo más que cocaína Sin prisa Yo llego en Europa Como una brisa Me sientes en la cornisa Y te voy a dar más hostias Tío Que un cura en la misa ¿Entendiste? Hoy te hago ya que finges Hoy asesino Te parte con la laringe El escone todavía es muy virgen Por tu nariz vemos Que no eres la esfinge Pero eso es África Me equivoqué Pero ahorita sigo Y te explico por qué Hoy vienes a conjugar A jugar con Rugal Soy como cristiano en Portugal En Portugal En Portugal yo lanzo hardcore Rapeando tío Estoy rapeando La esfinge es de Egipto Improvisando Si eres un alfabeto Que no se te note tanto Madre mía Yo le respondo en verdad Estoy rapeando Mira que yo aquí Le meto una paliza Me encanta como improvisas Aunque salga más doblado Que en la torre de pizza Última Última para acabar Pillo el micrófono Yo lo voy a destrozar Yo soy el cura Encima del escenario Hostia Debe a tocar el confesionario Tú eres el cura En la misa Me voy doblado Como torre de pizza Pero te quedas Como la mona Liza Te parto Con cuatro líneas Como las pizzas Aquí en Italia Soy el padrino Me catalogan Como alpachino Como alquivino El que explota Hablo de Italia Porque tu boca Va a probar mi bota Última Por la forma que tiene en Europa Ya lo ves Como viene con estilo Que te pesa Papa Y reza Papa en su cabeza Y te como Como papas A la francesa Lleno de referencias Este minuto Por parte de Mao Estas dos intervenciones Me gustó más Me gustó mucho más Por las referencias No te comites Dominic Por favor Chinook y limpia Skone Mejor rapeado Ahora me pasó Lo contrario Me gustó más como rapeó Skone Sobre todo El flow que le metió Más relax Pero me gustó La Tecno Me gustó Las rimas El contenido Lo hecesino Vale A ver si me explico Espero que si Como se nota Cuando un freestyler No tiene que perder Vale Se dejan Se dejan Se fluyen 3 3 3 3 3 3 3 1 No me meto en el tiempo. Sabes que yo vengo todo violento. Cuando vengo al evento, sabe lo siento. Como Leonidas y los 300, lo presiento que represento. Sabes que nunca estoy inquieto. Quédate quieto, que yo te pongo. Soy el prieto, te ponen aprietos. Yo me presento, sabes el culeto que no llego violento. Sabes que lo comento porque nunca voy haciendo que la gente tenga todo el sufrimiento. Nunca lo ven con arrepentimiento. Sabes que yo vengo del gueto. ¿Qué pasa? Vete aquí. Pensabas que no podíamos hacer un patrón completo. Un patrón completo, me dice el paleto. Yo rapeo fácil, yo muy fácil, te la meto. Rapea rápido el paleto. Rapea rápido el respeto. Con menos contenido que un meeting de Peña Nieto. Dale, verdad. Yo rapeo. Pillo el micro, voy a matar. La gente me mira y me diga, yo estoy improvisando. Mira, si tengo flow rapeando, que tengo a tus ojos bailando. Jajajaja. Dale. Porque yo vengo con la mota. Para que saben que asesinos siempre te dan la derrota. Porque saben que asesinos siempre te ponen marmota. Cuando asesinos saben que ya todos flotan. Yo voy como Peña Nieto y sales volando como gaviota. ¡Oh! Ya propone las elecciones. Mi flow es el que siempre propone. No descompone. Es con el que le meto escorpiones. Podres copiones. No puede encontrar estos campeones cañones. ¡Vaya mojón! Mira, digo, pa' que no se pique. Y levanta la mano, mi hermano, lo digo, pa' que se signifique. Le tira a Peña Nieto pa' que se pique. Pero no se hace lo mismo cuando te nombró por Twitter. ¡Uuuh! Eso es verdad, eh. Lo hago sencillo, eh. En la instrumental. Asesinos rapea rápido, así con mucha fragancia. Pero viendo tu cuerpo lo mismo llama a la ambulancia. Mira, llama, la ambulancia, mi amigo. Sigo, lo persigo. La balanza, el equilibro. No la libro. Aquí estás en peligro. Dime tres campeonatos y eres como Peña con los tres libros. Así es. Que se mete, te respeta, asesino. ¿Saben qué? Lo meto en el monociclo. Soy el ciclón. Tú cierra el hocico. Yo tengo un campeonato. No, menos como ciclo. Menos como cinco. Bueno, eso yo se lo había escuchado, Dominic. Pero... Ok, 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 ok. Esa la dijo Dominic, a RC. Menos como cinco. En vez de me. En verdad, mira, chiquillo. Cuando agarró el micrófono, el filósofo te humillo. Ganaste con el chuti, la última campechiquillo. Pero él te llevaba con pesas en los tobillos. Dale, primo. Como debe de ser. La gente mira desde lejos porque soy él en sí. Se burla de mi campeonato en el que competí. Pero uno de esos tres justo te lo gané a ti. Me lo ganó a mí. Eso dice el novato. Quiere hablar de los campeonatos. También habló de los presidentes todo el rato. Dice que es el mejor, pero yo tengo otros datos. Así que yo mando el alfabeto cuando hace asesinos. La oferencia, país. Digo, presidente. Así que ya aquí le paro. Ahora, Sónico, matémoslos con el disparo. Con el disparo. Ey, vaya fuerte. Mira en la cara a mis panas. Cupo, mis daga. Lo sabes de frente. Le robaste a Woz y eso lo sabe la gente. Así que no eres tan distinto de tu puto presidente. Vaya locura. La gente a mí me mira en la improvisación. Hostia, tío. Te hablo español pa' que veas mi talento. Español del puro. No te trae malos recuerdos. Tiempo. Ruido. A ver. Ruido. Ruido, Toluca. A ver, me gustó más. Ese es todo el ruido que tienen para Sentina y Escone, ¿o qué? A ver, me gustó un poco más Mau, pero por muchas referencias que dijo Mexicanas, ¿vale? Que a lo mejor un extranjero no entiende tanto. Pero bueno, muchas de las referencias con las que le tiró fue a raíz de que Skone le tiró de Peña Nieto. De ahí se agarró mucho hablando de él y del presidente actual, ¿no? Por eso es que disfruté más el minuto de Mau. Entonces, no sé en qué basarme. Tranquilito, perfecto. Tú sabes cómo la movida sigue. Méteme un disparo, por favor, para este pibe. Ahora méteme otro. El primer hará para tus compañeros y el segundo para que te suicides. Ok, ok, ok. Sí, tu beat, yo te vi que fuiste con el DJ. Y me disparo y vuela la corona del rey. Mi micrófono, la escopeta y tu equipo es Curco Bain. Mi equipo es Curco Bain. Me lo dice el pana, porque cuando chuta y te toca la entrepierna, sientes el nirvana. Esto que estás hablando de barras todo el rato, tú y tus compañeros, puedo meter a los siete en mis barras de carcelero. En tu barra de cancelero quieres barras pero usas lo típico. Sus barras son cómicas o con contenido lírico. Tú eres un bebé y te hago llorar con contenido explícito. Y quedas como la portada de nirvana, un bebé flotando en el líquido. Un bebé flotando en el líquido, porque eso es algo que mola. Pero con la mano a puntito de alcanzar el billete del dólar. Vale. ¡Barras! Ok. Y cuando Dominic entre a la FMS y haga su Fair Play, vamos a cambiar la canción mexicana y se va a llamar Una vez fuiste el rey. Ok, vale. Una vez fuiste el rey, eso lo van a recordar. Pero a ti, ya no te vimos participar. Porque una vez fuiste el rey, por el campeonato internacional. Y ahora solo te queda llorar y llorar. Llorar y llorar. Yo estaba viendo la internacional desde la grada. Y, brother, conseguimos lo mismo y eso que yo no participaba. ¡Oh! ¡Oh! Bueno. Claro. Yo estoy derrumbando a estos siete cerditos. Estos siete cerditos, yo estoy derrumbando a estos siete ceritos. ¿Qué? Así que traigan los peritos, que aquí están los cuerpos y el culpable del delito. ¡Oh! El culpable del delito. Siempre está enfadado. Siempre lo sabe, chico. Sí. Es un asesino. Lo sabe, lo decapito. Pero, bro, necesitas un besito. ¡Uh! Necesito un besito de mis ídolos. Tú necesitas más rap en tus audífonos. ¡Uh! Así que dime, ídolo, tú te vas a morir sonriendo como el guasón de Jack Nicholson. ¡Uh! Dicen que es el Joker y yo lo respeto. Es el Joker en su gueto. Pero este Joker no puede con el libreto. Eres el peor Joker. Te llaman Gareth Leto. ¡Uh! Gareth Leto te lo digo sobre sí. Levántame la mano que lo voy a partir. Ponte unos tacones. Este Halloween es mi acompañante. Lo llamo Harley Quinn. La Harley Quinn la tiene el nivel. Te dije Gareth Leto porque no tienes nivel. Te dije Gareth Leto y no por color de piel. Porque escribiendo te queda grande el papel. ¡Oh! Ha sido buena en verdad. Si quieres te lo explico sobre la instrumental. Me habla de papel como algo intelectual. Si el único que ha visto es el papel de fumar. El papel de fumar para que se consuma. También el papel en el contrato de Puma. También el papel de la tribuna. Miren nada más, es la venganza de Montezuma. ¡Oh! De Montezuma. Yo no sé qué es eso figura. Yo hablo de cine, no quepa duda. El foco en la luna como en el show de Truman. ¡Uh! De Truman porque lo captaron. No sabe qué es Montezuma. No lo informaron. Es lo que lo recibieron cuando llegaron. Lo recibieron con abrazos y lo traicionaron. ¡Oh! Está bien hermano. A mí me parece deprimente. Los de Puma le dicen. ¿Cómo está yo con la gente? Hola Puma. Puma han ganado como siempre. ¡Tiempo! Vale. A ver. Ok. Se puso aquí un comercial. Que no queremos ni ver ni escuchar. Vale. La verdad es que esta batalla fue bastante pareja. Es para más gustos que nada. Mucha referencia mexicana. Obviamente estaban aquí. Entonces fue. Fue una batalla. Pues. De gustos. Ahora sí. La verdad. Preferentemente. Si hubiera tenido que ver un ganador. Posiblemente hubiera sido una réplica. O. Para asesino. Vale. Me gustó mucho el contenido que manejó. Este último round fue un poco más parejo. Pero todos los demás. Exceptuando el primero. Que me gustó más Skone. Todos los demás me gustó un poco más Mau. Fueron cuatro ¿no? Rounds. Cuatro rounds. Y. Pues. Dos de en medio me gustaron. Sin alguno. Me gustaron. Este. Mau. Asesino. Y. El otro fue parejo. Que fue el último. Y el primero me gustó más Skone. Así que bueno. Réplica. O. Asesino. Si tuviera que dar un veredicto ¿vale? Pero bueno. La verdad es que me estoy enrollando tanto. Y me pierdo y me pierdo en tantos pensamientos. Que quiero decir. Pero bueno. Si a ti te gustó el video deja tu like. Si tienes otro comentario sabes que puedes dejármela en la parte de los comentarios. Suscribirte si no has suscrito. Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Recuerda seguir mis redes sociales Twitter e Instagram. Y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho eso yo me despido. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap.